en este disculpar el sobrecalentamiento del equipo de este equipo viejito que anda en las últimas pero bueno con mucho gusto vamos a continuar dándonos del servicio hasta que podamos estamos por aquí nuevamente arriba y vamos a continuar en este viacrucis hasta donde el equipo este nos quiera apoyar a tu divino hijo amén te adoramos Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador primera estación Jesús es condenado a muerte me condenaron a muerte tu silencio y mi silencio las gargantas en tu culto ante el pregoso tu lienzo lapidaron con sus gritos el mármol de tu silencio tu notismo era una estatua de blancura y de misterio habla Jesús que te matan arropada en tu silencio la muerte viene volando entre gran nidos de cuervos quítesele aquí habla señor tu palabra como un huracán de fuego salga de tu boca y queme lo falso de los de nuestros porque te quedas callado si eres el divino verbo la boca de Dios quedó baldía como el desierto lo condenaron a muerte su silencio y mi silencio esculpiran las gargantas alaridos a mi miedo al oleaje de sus gritos debí levantar mi pecho dije de amor y de amante contra el corrente protermo pero fui arena medrosa que no supe defenderlo debí gritarles judíos yo soy yo soy el perverso a mi la hiel las esquinas a mi la cruz y el plaquelo pero se anudó mi voz la vil serpiente del miedo pastores por cobardía me mataron mi cordero fue más fuerte que mi amor el labrido de los perros lo condenaron a muerte su silencio y mi silencio uno silencio de amor otro silencio de miedo Jesús acepta la sentencia de muerte Cristo es nuevamente condenado a muerte maltratado y crucificado en cada uno de nosotros en cada ser humano cada vez que pensamos mal que hablamos precipitadamente cuando enjuiciamos y condenamos injusticia o nos movemos en el mundo obrando sin amor recordemos las palabras del Evangelio sean misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso Señor que al recordar la condena injusta que tú sufriste nos cuidemos de no condenar a los demás Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre que venga a nosotros eterno hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer a la tentación y líbranos del mal perdona tu pueblo Señor perdona tu pueblo Señor perdona tu pueblo perdónale Señor no estés eternamente enojado no estés eternamente enojado perdónale Señor perdónale Señor perdónale Señor perdónale Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Abre a esta gente! ¡Abre a esta gente! ¡Abre a esta gente! ¡No se hagan en el regalo para morir en silencio! Amada la presentidad desde los montes eternos. La elegida por el Padre... ¡Qué hecho! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Car! con cinco rosas de fuego y mi niño traje de bodas en el aplauso supremo ven a mis brazos abiertos traidor y de la paz del hielo del apagueante del hielo eres un maldito traidor que el amor siempre camina con la paz del hielo cuando el hielo de la cumbre unió los dos hielos en los lados comunales tan desesperados del fuego una tarde que camina al llegar a la tierra y cielo serás llamada señora y madre de los dos pueblos vendrán así a sus goles los reyes de su hueltero con tus brazos encendidos serán rosa de los hielos con dulzura de albinantes a mi corazón abiertos los que aquí quieran venir vendrán clamar a su puñedo salgamos ya bien amadas las de los brazos abiertos la cruz fue colocada sobre los hombros de cristo y el de llevarlas en el barrio a pesar de su ser amabilidad que Jesús la recibe también nosotros recibimos todos los días una cruz que debemos llevar y nuestra cruz es de manera sino de pequeñas tumbas que cobran la solía trabajo, sufrimientos, dolores, problemas estrés, subjetivos, etc. es muerto es muerto no seriano no entendieron la chica no, 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 no siente v Interestingly vince 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 Señor, concédenos para ser como hijos de ti, en saber aceptar nuestras frutas de cada día con amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros, sobrino. Haga salto de la voluntad de la tierra como en el cielo. Haga salto de la voluntad de la tierra como en el cielo. Haga salto de la voluntad de la tierra como en el cielo. Haga salto de la cima. Haga salto de la voluntad de la tierra como en el cielo. El don mi la, el don mi la, el don mi la, el don mi la. Recordarles también, pueden seguir esa transmisión ahí en Organo Monumental, también pueden seguir esta transmisión, compartirla, también se encuentra Dicar, Tico Torres también transmitiendo para que puedan compartir todas estas imágenes que les estamos llevando desde los diferentes ángulos. Bueno, pues con permiso de los organizadores, estamos metidos dentro del mismo grupo de los actores de esta representación. Estamos aquí participando en este viernes de Semana Santa, precisamente estamos llegando ahorita a lo que es la calle Elizondo, aquí con el tronque con la calle Zapata. Ya estamos por aquí, nos espera una larga subida hasta la estación del ferrocarril. Como podrán ver, pues hay mucha gente que está participando en esta tradicional escena de la crucifixión. Bueno, esa va a ser más tarde acá en la estación. Vamos a pedirle a la suerte que este teléfono no se nos olvida caliente nuevamente, para evitar cortarla nuevamente. Como me pasó hace un momentito. Vamos a dar una vuelta para acá, para que vean ustedes lo que es el camino que hemos de seguir. Esta es la calle Elizondo. Sí, hacia arriba. La vuelta está acá, ya está muy ancha, para que nos dé la amplitud necesaria para que el desarrollo de la misma se lleve con más lucimiento. Recuerden que pueden hacer, continuar la transmisión también a través de Facebook, en el portal de Ticar Torres y de José María Esparza de Chema. Si por alguna razón, pues se me detiene la transmisión, en estos portales también pueden acudir, y aquí venimos en grupo los tres. Como pueden observar, pues el lucimiento de esta calle es total. Se ve muy bien, se ve organizado, se ve respetuoso. Colocaron aquí, en el piso, este tipo de ramas, que son muy olorosas, tienen una fragancia muy bonita. Huele muy bonito por aquí. No estés eternamente enojado, perdón. Perdónale, Señor. Perdónale, Señor. Perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por las heridas de tu costado, no estés eternamente enojado. Señor, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Ya que estamos en un lugar más alto, se va a ver la dimensión de la cantidad de personas que vienen acompañando en este viacrucis. ¡Vamos! 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 Señor crucificado, salud y bendición. Tus hijos te adoran, pidiéndote perdón. Tus hijos te adoran, pidiéndote perdón. ¡Salud! ¡Al reino de los judíos! ¡Dime, judío! ¡Dime, rey de los judíos! ¿Dónde están tus ángeles? ¿Dónde está tu legión de ángeles para defenderte? ¡Dé! ¡Sólo le pido, mi Dios, que me conceda la dicha de ver la batalla entre los ángeles, el cielo y los humanos! ¡Falso! ¡Hipócrita! ¡Mestiroso! ¡Tercera estación! ¡Vamos! Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Jesús cae por primera vez. Decidme quién me besó, con unos labios de fuego. Muchas veces he sentido el ósculo de invierno, sus labios copos de nieve. Al caer blancos y lentos, me visten con la pureza de los glaciales eternos. Son un bautismo de gracia que me renuevan por dentro. Al llegar la primavera, florida por los soteros, la fecundidad despierta en mis ateridos senos. Con sus rojas amapolas, cómo me cubren de besos, y cascabeles de espigas, y música de jilgueros. Pero nunca conocí un beso como ese beso. Si me ha dejado más blanca que los altos ventisqueros, y me ha vuelto más fecunda que los jardines del cielo. Decidme quién me besó, con unos labios de fuego. Qué dulce cuando el estío, con sus labios de aguacero, deja el cauce en mis trenzas, constelando con sus besos, y mis arenas febridas, rugidas del refrigerio. Qué triste el beso de otoño, cuando al impulso del viento, besa con sus hojas secas la planta de mis senderos, y me deja en la garganta sabor a muerte y a duelo. Pero nunca conocí un beso como ese beso, tan lleno de suavidades, de tristeza y de misterio. Eternos labios, perdidos, divinos labios de fuego, que quemando purifica y sirve de refrigerio. Labios de Cristo caído, en el camino tremendo, a la tierra vuestra esclava, así la tratáis a besos. Oh labios, yo no soy digna, pero besarme de nuevo. Jesús cayó, muchos brazos se extienden hacia él, pero ninguno para ayudarlo. Son manos de hierro, manos pesadas, prontas a golpear, a herir, a maltratar. Muchas veces a lo largo de nuestro camino, nos encontramos con personas que sufren, que están desalentadas, solas, abatidas por la pobreza y otros sufrimientos. Señor, ¿qué haremos nosotros para levantar a Cristo caído en las personas de aquellos que sufren o se encuentran en soledad? Señor, todo aquel que camina cae, que sepamos levantarnos y ayudemos a los demás a seguir caminando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Esa gente! ¡Esa gente! Sin duda mucho desgaste físico y psicológico de parte de los jóvenes que participan en este evento. Habrá que reconocerles, ya que ya son muchas horas de desgaste físico y psicológico. ¿Qué pasa? Eso es lo que querías. ¡No! ¡Yo lo quería! Pues ya vamos cruzando aquí lo que es la calle Zaragoza con la calle Elizondo, precisamente en el lugar donde se encuentra el rodeo de San Juan, que es este. Esperemos que la transmisión sea de su agrado para todos. Estamos haciendo este tipo de transmisiones con mucho gusto, mucho, mucho gusto para todos nuestros amigos, familiares, parientes, conocidos, paisanos, y amigos de diferentes partes del mundo que estén siguiéndonos. Muchas gracias a todos. ¡Eras un traidor! ¡Eras un traidor! ¡Eras un traidor! Madre, bendita seas madre, flor de pureza, estrella purísima de la mañana, Dios te guarde, Santísima Madre. Galilea, ahí tienes el presente que te hace tu hijo de Nazaret, solo vale unos cuantos clavos. Cuarta estación, te adoramos Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Jesús se encuentra a su Madre Santísima. Cristo, niño mío, ¿para dónde vas? María, mar de lágrimas, ¿quién te lo dirá? Piecesitos como lirios que en mi regazo crecieron, ¿por qué lleváis a mi niño por tan ingratos senderos? Alfombra, charcos de sangre, sandalias, llagas de fuego, manecitas de jazmines que en diciembre florecieron. ¿Por qué os alejáis crispadas sobre el oscuro madero, sin haberos despedido ni haber perfumado al viento? Cristo, niño mío, ¿para dónde vas? María, mar de lágrimas, ¿quién te lo dirá? O cabeza de mi niño que durmió sobre mi pecho, negras espinas te ciñen, ya no dulcísimos besos, dolor y llanto te arrullan, ya no cantares maternos. O puñadito de mirra que perfumaste mi seno, ¿por qué vais con esos hombres y a mí me dejas gimiendo? Yo por ti daría la vida, ellos dan treinta dineros. Cristo, niño mío, ¿para dónde vas? Pobre María, mar de lágrimas, no te canses de llorar. Jesús se encontró en el camino a su madre María. Él sangra y ella tiene el espíritu traspasado por el dolor. Es un encuentro de corazones unidos en la misma pena. El ser humano constantemente se interroga sobre el sentido del dolor en la vida humana. El dolor es condición esencial de vida. El crecimiento de la persona provoca a cada momento rupturas dolorosas que son indispensables para desarrollarse. Posiblemente muy cerca de nosotros, entre los amigos, en nuestra misma casa, tal vez alguien necesita de nuestros sacrificios como testimonio de amor solitario. Señor, que nosotros seamos para quienes nos rodean una presencia de paz, una presencia de estímulo que aliente a los demás a seguir caminando. Vamos a avanzar un poquito adelante, a ver si se puede captar la magnitud de la gente que está acompañando esta presentación. Sí, en la parte, al final, pues, acá abajo todavía, pues, viene poca gente, pero hacia arriba, hacia lo que es esta ciudad, pues, ya está la calle de Alfredo Elizondo, que es esta, con muchas personas. Vamos a ver hasta donde llegamos, eh, a ver hasta donde nos quiere permitir este telefonito, ya agonizando. Vamos a ver. Vamos a activar las notificaciones por si alguien quiere comentar algo o mandar saludos. Aquí estamos en los órdenes, eh, vamos a ver. Ya venimos llegando, venimos llegando aquí al entronque de la calle Elizondo, con lo que es la calle Victoria, esta, Guadalupe Victoria. Vamos a tomar un agua que está ofreciendo el Ayuntamiento Municipal. Por aquí la gente que quiera tomar agua. A ver, hijo de una, gracias. Aquí está el Ayuntamiento Municipal regalando agua y naranjas a todas las personas que quieran refrescarse e hidratarse. Porque, la verdad, sí que está el buen punto de vista del Ayuntamiento, muy buen servicio, gracias. Gracias, H. Ayuntamiento, gracias, Johnny, gracias a todos ustedes. Si hace falta, es muy buen punto, eh. Un buen puntacho a favor. El problema es que me voy a poder abrir, ¿no? ¿Se hace favor, ¿me puede abrir? Porque, si lo puedo, es tan amable. Ya está, gracias. ¿Quieres la tapa? No, pues, ¿cómo lo pongo? Gracias. Gracias. Y, por aquí, mi buen samaritano me hizo favor de quitarle la tapa a mi, a mi botella de agua. Sí, aquí está la Una botellita con el logo Del ayuntamiento Un detalle, la verdad Vamos a ver qué más nos ofrece Por ahí el ayuntamiento También están dos naranjas Para la rehidratación Como se puede ver Pues hay mucha gente que ya está Que nos adelantamos A la procesión esta Vamos a ver Los ángulos, a ver si Si alcanzar a captar un poquito más El volumen Insisto, hay más gente acá adelante De donde viene Este evento religioso Que en la parte De atrás Saludos para las chaves En especial a mi tía Ana Pues no alcancé a verlos Para hacer lo entregado Pero para la próxima Adán Aquí está Adán Buenas tardes Vamos a acercarnos aquí Con Felipe Para que le mande saludos a su familia A ver señor Buenas tardes Mándole saludos a su familia Un saludo a su familia Un saludo a su familia Están con ellos a su familia Están tranquilos por aquí Qué bueno Buenas tardes Bueno pues muchas gracias Vamos a continuar Gracias Cepito Saludos a alguien Saludos a Wilmer Gracias Muchas gracias Pues ya se tuvieron aquí En el otro Híjole disculpenme Mi ignorancia En cosas de religiones Lo reconozco Como casi no participo En ese tipo de eventos No me sé Lo que son los Los actos O Los momentos Cómo se denominan Cómo se llaman No sé Pero ya Ya se detuvo nuevamente allá Este A hacer otro Rezo Y Creo que es la otra caída No sé La verdad Disculpenme Pero bueno Esa es la idea Vamos a ver Dice Ceci Rodríguez Bendiciones para todos Desde Watsonville California Gracias Ceci Muy amables A todos los muchachos Y muchachas Gente Yolanda Dice Sí Va a un lado tuyo Este A ver Yola Por favor Para la Chávez Para la Chávez ¿Cuál es Chávez? Es que mucha Chávez Yola por favor Dime Si ves por aquí Ahorita me recuerdas Para hacerles una toma Y pedir después Que te vienen unos saludos También Vamos a ver Si no se alcanzan a ver Lo que es el Cerro allá al fondo El monte Está Pues con una tendencia A amarellarse más A secarse más Consecuencia De las fuertes olas De calor Que nos están azotando En esta temporada De estiaje De sequía Sí Aquí se alcanza A ver Lo que es Un parquecito Que está aquí En la colonia Cuyo paso Está amarillo Amarillo Ya seco No sé Si no tengan agua Para regarlo No sé Si no tienen organización O nadie lo quiere O lo ignora No sé Pues aquí se ve Y se ve pues triste ¿No? Que siendo de uso Comunitario Para los niños Para los vecinos Pues que no se organicen Y este Si tienen el agua Disponible ahí Supongo que si tienen agua Pues que lo rieguen Y lo que pasa Que ahí pues echan La bolita unos a otros Y nadie Adopta esa responsabilidad No sé Si hay un jardinero Que esté siendo pagado Por el ayuntamiento Para que lo Lo estén Dando pues Mantenimientos O La regada de sus pastos No sé La verdad Hola Jorge Sí Hola Don Malesio Bueno Ahorita que las vea Les digo Vamos a ver Hacia acá Hacia arriba A ver Que más hay A este lado Si quise hacer Un cambio Pues de escenografía Para no estar Siendo tan repetitivos Es obvio Que el evento Que se está presentando La presentación De la La traída pues Hacia donde va a ser Crucificado en este caso El personaje Jesús de Nazaret Pues lo principal En sí Es Estar transmitiendo O que ustedes Están viendo Cada uno de los Actos de ese personaje Pero también Es muy monótono Muy Perdón Muy monótono Y repetitivo ¿Verdad? Y la gente también Quiere ver pues Otro tipo De escenografías También les gusta ver A la gente Que participa Como espectadores Y pues para Madras un saludo O para decir Vía fulano A mengano O pasaron por la casa De mengano Y también pues es importante Eso Hacer que el entorno No únicamente sea tan Monótono y repetitivo Sí dice aquí Dani Palomar Saludos para Alejandro Ayahuaca Y su hermano Amén Sí ahí estaban Desde ahí abajo Gracias Wilmer Es por nada Este Este amén Precisamente Ayer antes de la Del evento Que hubo De última cena Andaba yo en mi triciclo En ese de Manolo Es verdad Con el de Que mueve con las manos Con los brazos Y por ahí apareció Amén Y se lo presumí Y se me acercó Entonces Habla de acercarse Dejó Un pie debajo De una rueda Y pues yo le di Y le subí el triciclo Él es el primer Accidentado De mis triciclos Señor Amén Ahora que la verdad Le voy a recordar Estamos ahí En la esquina De la calle Allende Con lo que es Alfredo Elizondo Ya casi casi A la mitad De lo que es Todo el tramo El tramo Para llegar acá Hasta la estación Todavía nos faltan Lo que son Una Dos Tres manzanas Casi cuatro Cuatro manzanitas Para llegar hasta A la estación Vamos a ver si El telefonito este Nos echa la mano La verdad Porque lo bueno Que está haciendo Un vintecito Agradable Soplando acá A hora del norte Si allá Alcanzan a ver Que se mueven Las ramas De esas palmeras Están aquí En la casa De los Morales Si pues Refresca el ambiente Y a todos los que Venimos aquí Participando Pues nos da un poquito De aliciente Y de frescura Y estamos aquí En la casa De los Ambriz Yesenia Martínez Saludos Especial Para mi familia Martínez Y para mi amiga Olga Tu esposa Ah gracias Gracias Yesenia Por ahí le voy a pasar Tu saludo A mi señora Ahora que Que la vea Casi no la veo De verdad Y ahorita Te reclamo En la casa Bueno Es otra cosa Así que pues Aquí estamos Participantes En este evento Debajo de estos Otroras Árboles trueno Que recuerden Subieron Pues muy Con mucho follaje Muy crecidos Pero como representaban Un riesgo Para los cables De alta tensión Que están ahí arriba Pues optaron Por Por este Cortarlos Afortunadamente Pues la naturaleza Revive Y ya crecieron Nuevamente Estos árboles trueno Y pues ya están Aquí dando Frescura A la que son Las gentes Que participan Como espectadores Esta tarde Muy agradable Aquí en Parientico Era en el evento De la crucifixión Más adelantito Aquí está la casa De Alex Alex Váez Mira Alex Isaac No sé si alguno De ellos Era tu pariente Por aquí están Mira Flor Viene subiendo Con más velocidad Ahorita La cognitiva Esta Vamos a ver Si tenemos Por aquí Una vista Más Desde aquí Un poquito Más altito Aquí vean Recuerde que si quieren ver Un poquito más Indirecto Pues ahorita El desarrollo O sea El desarrollo De los personajes Pueden también Salirse de De este mi portal Orgán Mundial Para indicar En Facebook Y entrar también En Facebook De Ticar Torres Él va ahí Directamente Junto a La Cruz Y pueden verlo Yo estoy Cubriendo otro ángulo Acá Mucho antes Unos 50 metros De donde está El desarrollo Pues de De las caídas Si de ahí El nombre Pues de este evento Las tres caídas Recuerdan Anteriormente Se representaban Lo que es aquí El Calvario Si se recuerdan Cuando comenzaron En aquel entonces Con Godofredo Gutiérrez Y que luego El personaje fue La chiripa Gonzalillo Chávez Y ahí han estado Cambiando Uno y otro personaje Hasta Pues lograr 45 años Acumulados De estas presentaciones Y tienen pues Un merecimiento especial Todos los participantes Porque si Es un verdadero sacrificio Estar Pues Haciendo este esfuerzo Tremendo Tienen que hacer Lo que son Los ensayos Semanas antes Buscar el dinero Que se requiere Que nunca alcanza Si Y lo más estresante Pues es el jueves Y es el viernes Y bajo este inmenso calor Bajo este Tremendo Lluvia De calor Que nos está transmitiendo El Astro Rey Pues si Se les complica Pero bueno Todos lo hacemos Con mucho Cariño A las personas Que Que son nuestros paisanos Para que disfruten Y para que hagan Una remembranza De lo que es La representación De Semana Santa De verdad Iba a decir Hace dos mil años Pero no No tengo Si Jesús de Nazaret Nació en el año cero O sea Lo más dicho Se adjudicaron En el año cero De esta era Verdad Porque Pues antes se contaba En sentido negativo Entonces No sé cuántos años Sería No he sacado la cuenta Alguien que me diga La edad que murió Cristo Jesús de Nazaret A los 33 años Más o menos Creo que sí Bueno Saludos a todas las personas Que me estén viendo Si Si no les Leo Por aquí Sus saludos O sus comentarios Saludos 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 No no hay nada Hasta ahorita Bueno Vamos a esperarnos Un poquito aquí Bajo una sombra Para no sobrecantar A ver El teléfono Porque De verdad Yo tengo un poquito De miedo Que se vaya A apagar nuevamente Por exceso De temperatura Aquí estamos Guarnecidos Bajo una Sombrita de un coladito A escasos metros Del callejón Donde vive mi amigo Bobby y su familia Siempre se me olvida Ese nombrecito De ese callejón Mina No Mina es ahí Desde abajo Bueno Ahorita lo vemos Aquí estamos En nuestro Parenicuero Dice Toño Torni García Saludos Desde Ensenada Gracias Toñito Muy amable ¿Cómo está Ensenada Y caliente Ahorita estamos Aquí En Marenicuero Como a unos 32 grados Más o menos ¿Cómo está Ensenada Ahorita? Pregunto Toñito A ver Coméntanos Bien caliente ¿No? Todo esa parte Saludos A mi amigo Leonel Chávez González Físico Matemático Que está por ahí Residiendo En Ensenada En algún Es investigador De una escuela Una universidad Privada Algo así Vamos a adelantarnos Un poquito Para ver Acá Lo que es Los preparativos Que se están Ejecutando Ahorita Acá En lo que es La estación Para tener Un poquito Más de visión Porque En cuanto llega Toda la gente Pues se hace Una buruca Ahí Y se hace Una acumulación Tremenda De personas Y pues No hay manera De verlo Con más detalle Vamos a ver Ahí los esperamos Vamos a caminar Ya les comento Si quieren ver Ahorita El desarrollo En vivo De De los personajes Las tres caídas Aquí yo voy Adelante De este evento Y Allá Atrás Está Picar Torres O José María Esparza Chema Pueden cambiar De este Portal Al portal De ellos Y ahí lo ven Directamente Estoy avanzando Acá Un poco Más adelante Para Pues tener Un poquito Más de Panorámica De todo Lo que se está Presentando Que ustedes vean El El escenario Antes De que lleguen Los 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 actores Que están Representando Que la verdad Si se merecen Insisto Un reconocimiento Porque Pues están Participando Y Se fijaron Que le Enfoque a Uno de los A Barrabás Creo que se llama El actor ese Enfoque ahorita La imagen del teléfono Y pues si le están Andando con ganas Ya trae una tortota De Tanto golpe En la espalda Esos golpes Son Son en serio Aunque El chicote Con el cual Están Pegando No está Muy bravo Pero si Uno tras otro Pues si lo están Este Golpeando Se lo están golpeando Además También Ajudas Lo traen Bien Este Golpeado Cada rato Lo tiran Al suelo Y le dan De patadas Yo personalmente Considero que es Algo pues de exceso Ese tipo de presentación Si pero Si están acostumbrados A hacerlo así Con toda la Todo el realismo Posible Entonces pues Que bueno Que le echen Las ganas necesarias Para Hacer su representación Acorde a lo que ellos Consideren Que sea más realista Y que la gente Pues lo disfruta Todo más en serio Estamos aquí Ya No 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 Saludos a Familia Lara Yáñez Amigue Saludos Migue Si por ahí Ves esta transmisión Estamos aquí en tu barrio Mira Un barrio que está Ahorita lleno De mucha Mucha Muchos visitantes Mucha gente En este viernes Santo de El 2019 Ya vienen por aquí Avanzando rápidamente Son los personajes Haciendo esta representación De las tres caídas Y pues si Hay mucha Mucha gente Esta calle usualmente Está Pues vacía 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 No hay Es netamente una zona habitacional No hay Más que Viviendas No hay comercios Por lo tanto Esta calle En esta parte Acá Casi llegando a la estación De ferrocarril Pues está siempre muy Muy desolada Está solita Y ahorita Así Se ve muy raro Que la Todas las personas Que estamos participando Estamos abarrotando Sobre todo Debajo de las sombras De De los colados Y de lo que son Las tejas Por aquí Por aquí estamos Vamos a continuar Ya estamos llegando Al depósito Al depósito del agua potable Si recuerden que Dale Cuando comenzaron a A entubar el agua Que metieron toda la red Agua potable Pues este fue uno de los primeros Depósitos que acumuló el agua Para el servicio De aquí De la localidad Este depósito Junto con el que está Aquí en la calle A dos cuadras A la izquierda Es en la calle Reforma Si Durante muchos años En este domicilio Estuvo instalada Una tienda Que se llamaba Al pasito Pero llego Si recuerdan Una tienda Que daba servicio Sobre todo Cuando El ferrocarril Era casi El único vehículo Que comunicaba Para el indico Era con el exterior Si Cuando pasaban Las máquinas de vapor Y posteriormente Las máquinas Dísel Y aquí en esta Casita Pues estaba Hola Miguel Como estamos Aquí está en tu barrio Mira Si estaba La tiendita esa Al pasito Pero llego A ver Miguel Como se llamaba El señor Que este Que estaba en esta tienda Aquí tu vecino No lo recuerdo yo Ahí está Mario Palomares Listos para echar cheve Aquí estamos enseñando Salud A mis papás Vamos a verlos Están por aquí Miren Vamos a agarrar A don Rafa Aquí están muchos amigos También Con una resequedad En la boca Que se le ven Señores Primero saludos Estamos en internet En facebook Saludos allá Para Tijuana De parte de quien De Patricio Eso Patricio ¿Alguien más jóvenes? Arroz De los Estados Unidos Eso es todo Eso Arroz Saludos a toda la gente Saludos a mi tía A mi tía que No me va a ver Pero igual saludos Eso es todo Bueno jóvenes Pórtense bien Se ven muy secos Don Rafa Buenas tardes Aquí tenemos a Migue de desacabo A su hijo Que quiere saludarlo Si como veis Su señora Se encuentra por aquí Su esposa Si Ah bueno A ver se cansa Salir ahorita Para saludarla Aquí está Amigo Migue Servido Verdad Aquí estamos afuera La panera Don Rafa Sí Sí Bueno vamos a continuar Gracias Aquí está Vita ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Sí Debajo de esta camelina Que siempre le da mucha vida A lo que es esta calle Recuerdo que estaba Estaba más grande No amigo Migue La camelina esta O tenían otra Sí Desgraciadamente pues Las La costumbre de Saludos a Carlitos Los Loteros Sí Migue Don Zotero Muy renombrado Si todas las calles De Parenico Estuvieran Con Árboles plantados Como esta Esta no tiene muchos Pero si tiene Hay algunas que no tienen Ni uno solo Que en lugar de conservarlos Los eliminan Como en la calzada La 20 de noviembre Ahora que hicieron La Este La repavimentación En lugar de meter más árboles Los quitaron Eso está mal Falta un poco más De visión ecológica Bueno pues aquí está La Vamos a continuar Aquí estamos en Casi por llegar a A lo que es La calle Como se llama La calle esta De San Juan Que se llamaba anteriormente Que era La calle que bajaba De la estación O que baja De la estación De ferrocarril Hacia la carretera Precisamente Hacia la alberca La alberca De De los Vargas Que Ya tiene algunos años Que está sin Sin Que esté Pues cerrada vaya Que no se No está abierta al público Y esta calle Tiene su nombre Yo la conocí Por la calle De San Juan Pero tiene Puse un nombre Específico Dice Luis Martínez ¿Era la casa verde Donde estaba la tienda Que dice Que era de Don Sotero ¿Sí, Gris? Sí, gracias Sí, el señor Don Sotero Era trabajador De De ferrocarril Creo En verdad Y se encargaba De recibir todos En el tren De carga y pasaje Que se llamaba Mixto Traía pues su Su vagón de carga Y otro de pasaje Y aparte pues Todos los Carros Tanque Y Pues toda la carga Que traían Casi casi generalmente Para las fábricas De San Juan Para Celanese Mexicana En ese entonces Y pasaba por aquí El tren Mixto Recuerdo que pasaba Siempre Entre 10 y 11 De la mañana Con la corrida De De Ajuno A Pénjamo Guanajuato Ajuno aquí Michoacán A un costo de Pazcuaro Hasta Hasta Pénjamo Ese era el ramal O es el ramal De esta vía Instalada allá Por 1908 Según consta En una Piedra Informativa Que aparece ahí En En la parte alta De la destruida Estación Es una pena Ahorita vamos a A dar una vuelta Rápidamente Para verla Aunque ya hemos Hecho transmisiones Donde Hicimos una En especial Para ver Esta destrucción De la estación Del ferrocarril Si Y pues Ni modo Se requieren billetes Para hacer una Un proyecto De restauración Pero si se puede Si se puede